a nivel de selva, sierra y costa, el que les habla al presidente nacional del ejército de los pueblos originarios representando a nivel nacional con vigencia de poder y nosotros hoy presentes acá para decir a nuestro pueblo y a nuestro departamento de Ucayali y al departamento de Huánuco también que está presente con nuestros hermanos achánicas de la comunidad de Naranjal así mismo con su presidente, el hermano José de la Federación Feconapa o Feconapia nosotros para decirle hermano a ustedes, aquí estamos hermano, para poner el hombro, para ver en qué podemos ser útil ustedes recordarán en la década del 80 cuando nosotros estuvimos en plena lucha frente al sendero luminoso, frente al MRTA, frente al narcotráfico, frente a los madereros ilegales frente a las empresas petroleras y hoy nosotros acá presentes hermano para decirles acá me tienen, para defenderlos, ya sé leer un poquitito, ya sé escribir un poquito me defiendo y les defiendo, a cientos de nuestros hermanos estamos liberando de diferentes cárceles porque le vulneran su derecho